Buenos días a todos. Ya sabéis que en vídeos anteriores hemos hecho un armario casero empotrado, también hemos hecho una cama canapé de madera maciza para nuestro cuerpo de matrimonio, ya sé que todo ahora mismo da pena y lo estamos usando como zona de almacenaje, pero en este vídeo nos va a tocar empezar la reforma integral de nuestro baño. Tenemos literalmente cero experiencia haciendo esto, ya que tenemos un sitio donde dormir y donde estar, ahora toca construir un baño entero para tener un sitio donde cagar. Dentro vídeo. Fase 1, demolición. Y sí, esto lo hizo Smile él solito durante 5 días. Os recomiendo cuando estéis haciendo cosas en pareja que cada uno tenga su tarea, ya que si no os vais a ir a traer por un puente. Y dos, que sé que me vais a llamar todos mala feminista, pero os recomiendo que trabajéis de forma eficiente y pragmática. No pasa nada por admitir de que mi pareja Smile tiene muchísima más fuerza que yo. Él es capaz de usar la máquina perforadora en más de 5 minutos. Y por eso, mientras él hacía estas cosas de fuerza, yo estuve semanas alisando las paredes, porque tengo mucha más paciencia. Y no pasa nada por admitirlo. Fase 2, recubrir las paredes con tableros de pladur hidrófugos. Tengo un vídeo literalmente dedicado a ello que lo pondré por aquí. Pero aquí solo os dejo un timelapse para que veáis lo que hemos hecho. Pero no me voy a enrollar, que si no, este vídeo va a durar 40 minutos. Fase 3, la instalación del plato de ducha. ¿Qué tal? No te das cuenta cuando compras un piso segundo sin ascensor que literalmente todo vas a tener que subirlo a mano. El plato de ducha este, no sé, yo creo que esto pesa 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos. Ya hemos media hora. Ya casi llegamos al fin. Ok, otra vez más. Ese es el color del suelo, digo, del suelo, del plato de ducha y este del azulejo. O sea, mira, qué nivel. Y encima, oh, you happy? Y encima lo hemos conseguido bastante barato en el Bricodepo, creo, sí, en el Bricodepo. Que tienen ofertas online y el envío gratuito a casa. O sea, hemos flipado. Era mucho más barato que el Bricomar, que el Leroy, bla, bla, bla. Mira, miramos también de segunda mano para ver si podíamos ahorrar un poco. Pero la movida es que normalmente los desagües, ¿no? Quieres que el desagüe o que el suelo, lo que es la pieza del desagüe vaya acorde con el plato de ducha. Y cuando compras de segunda mano no vienen con esto, ya que están quitados de otros suelos. Así que nos ha costado 140 euros, que a lo mejor de segunda mano hubieras conseguido por 50, pero es que nos ha resultado más fácil así. No está nada mal, 80%. Como ya por fin teníamos el plato de ducha, podíamos empezar a nivelar el suelo y a dejar un hueco para el desagüe. Las cosas como son, lo hemos hecho de una forma bastante cutre. Usando una mezcla de rejillas, cemento, ladrillos para elevar el plato de ducha y así mejorar la desnivelación del desagüe. Una vez creada la plataforma, usando yeso, Smile niveló la base, mientras yo enyesaba las juntas de las paredes de pladur. Nos aseguramos que todos los ladrillos estaban bien pegados, cementados y nivelados. Y una vez lo teníamos clarísimo, lo llenamos a tope de Sicaflex y pegamos el plato de ducha. Y por supuesto, antes de dejar que se secase, asegurándonos que el desagüe funcionaba tirándole un cubo de agua por la ducha. Como ya tenemos instalado el plato de ducha, ahora toca crear la pared separadora. Habíamos pensado en su momento que íbamos a comprar una mampara de cristal en forma de L para el plato de ducha. Pero si os somos honestos, primero, una mampara separadora a medida es carísima. Segundo, una mampara de cristal de ducha, aunque sea comprada y no hecha a medida, sigue siendo carísimo. Y tercero, las cosas como son. Somos un poco cochinos. Y yo nunca he vivido en un sitio donde la mampara de cristal de mi casa estuviese reluciente, sin marcas y todo. Eso creo que solo son capaces las madres de mantenerlo así de limpio. Así que se nos ha ocurrido crear una pared separadora para no tener que tener mampara, solo usar una cortinita. Creemos que estéticamente va a quedar más chulo y las cosas como son. Es mucho, mucho más barato. Para construir la pared separadora, seguramente la mejor forma de hacerlo es, de nuevo, con ladrillos. Pero como no somos albañiles y yo no tengo ni idea cómo hacer una pared completamente lisa, completamente nivelada en todas las direcciones, como el resto de las paredes las hemos hecho con pladur, hemos pensado, pues, ¿por qué no hacerlo también con pladur? En la parte interior de la ducha me molaría recortar un espacio para que así quedase más cuco y más molnito y tener un sitio donde poner los champús. Y esa contadur es mil veces más fácil. Recubrí todas las juntas del baño con yeso y luego me pasé dos días lijando. Mirad nuestro hack DIY, que con un poquito de... Ah, no te lo apagas, ¿verdad? Con un poquito de cinta hemos pegado el aspirador a la... ¿cómo se llama esto? La lijadora. A la lijadora. El mejor hack porque normalmente las lijadoras que tienen aquí, la zona esta para aspirar o las aspiradoras específicas para las herramientas son carísimas. Un poquito de cinta, viva, 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 viva la cinta. Fase 3. Me puse con los azulejos de la parte interior de la ducha. Sé que en verdad fase 3 debería ser el suelo, que hablaré de ello en un momento. Pero como la fase del suelo iba a tardar mucho tiempo en secado, nivelado, baldosas... Soy súper impaciente y quería ponerme ya con los azulejos. Estos son los azulejos que hemos decidido usar para nuestro baño. Si os fijáis, es un azulejo bastante rugoso, así rollo orgánico. Y lo que mola de ello es que como no es recto, ni por un lado ni por el otro, aunque los juncastes así y fises la junta más perfecta del mundo, se puede ver muchísimo la irregularidad. Y esto como nos ayuda, como yo no he licatado en mi vida, el intentar dejar que los azulejos quedasen perfecto, que las juntas perfectas, que la separación perfecta, iba a ser muy difícil. Y el diciendo un azulejo así, que es más irregular, das la impresión de que cuando todos los azulejos estén instalados, esa irregularidad ha sido aposta. Y me da más margen con el que jugar. Pero una cosa y un hack súper clave para el tema de los azulejos. Nosotros vivimos en Castellón, pero bueno, si vives en la Comunidad Valenciana, donde tienes que ir es a Onda, que es literalmente la central de España, a lo mejor hasta de Europa, del tema de la cerámica. Y en Onda hay literalmente una calle de como 5 kilómetros, que está llena de azulejerías y tienen también varios outlets. Y estos azulejos, que los vimos primero en el Leroy Merlin y costaban como 38 euros el metro cuadrado, nos ha salido a 7 euros el metro cuadrado. Cuatro veces menos. Y como a mí se me va un montón la olla, pues he decidido que en vez de hacerlo así, como una persona normal y hacerlos rectos, quiero instalarlos en esta dirección. En plan zigzag, porque me encanta complicarme la vida. Hola, Lara del futuro editando el vídeo en pijama como siempre. Momento para autopromocionarse. Si os mola el contenido, lo único que tenéis que hacer es suscribir, dejar un comentario abajo, ver el vídeo hasta el final, darle a la notificación. Y esto son todas las formas gratuitas de apoyar el canal. O si te apetece ayudar un poco más de forma económica, por 99 centimos al mes, existe la opción de unirte al canal. Que con el precio de inflación, literalmente es medio café. Como esto no es una ONG y me gusta dar algo a cambio, para todos los miembros del canal, hago un sorteo mensual de asesoramiento. Es decir, para la peña que quieres, ayuda con tu camper, ayuda con ideas de reforma, ayuda, pues yo que sé, a viajar sola, pues cualquier cosa en la que te podría ayudar. Si te conviertes en miembro, puedes participar en el sorteo. No me enrollo más, volvamos al vídeo. Fase 4. La nivelación del suelo. En verdad aquí hicimos un par de cagadas. Ya que empezamos haciendo el desagüe del lavabo a través del suelo. Por eso picamos la mitad del suelo. Pero una vez estaba medio instalado, nos dimos cuenta que el agua del lavabo no había suficiente desnivelación. Y por eso tuvimos que tirar esa idea y hacer el desagüe a través de la pared. Y eso nos dejó con un boquete bien gordito en el suelo. Y entre los azulejos originales que estaban pegados en el suelo, que dejó un montón de agujeros. Segundo, que el suelo, ¿qué te crees? Que está bastonivelado. Este piso tiene como 60 años. Y los agujeros creados para hacer el desagüe del inodoro, el lavabo, la ducha, etc. Había un desnivel bastante decente. Y antes de ponernos con las baldosas, nos faltaba el último paso. Que es echar un producto autonivelante. Este producto se puede comprar donde queráis. Brico, Leroy, toda tienda de picolaje lo tiene. Se llama pasta autonivelante. Cuesta lo suyo, todo hay que decirlo. Es un producto mágico. Tú lo mezclas con agua, como lo dicen las instrucciones. Lo echas y automáticamente irá a las zonas más bajas para nivelarlas. Tarda un par de días en secar. Y esto fue la razón por la que me puse con los azulejos de la zona de la ducha. Ya que el proceso de nivelar el suelo tardó unos 3 a 4 días. Y una vez nivelado, toca la instalación de las baldosas. Y las baldosas también las pillamos en el mismo sitio que pillamos los azulejos del baño. En onda, de nuevo, por 7€ el metro cuadrado. Créeme que si os metéis en cualquier tienda de picolaje, es que no existen azulejos por menos de 10 pavos. Así que si vivís por la comunidad valenciana, es que merece la pena ir. Para instalar estas baldosas, como son muchísimo más grandes que los azulejos del resto del baño, el proceso de instalación es distinto. Lo primero que se hace, se pone el cemento mortero especial en el suelo. Y usando una llana de estas con dientes, rayas todo el cemento del suelo. Y haces exactamente lo mismo en el azulejo. Y te aseguras que las líneas están en la misma dirección que las líneas del suelo. Al tener ese doble capeado, cuando lo posicionas, va a ser un pegado mucho más uniforme. Y por lo que me han dicho los albañiles, es como se hace. Y para instalarlos, usamos estas piezas, que son la cosa más guachi del mundo entero. Los compramos en el Lidl, porque eran mucho más barato que en el resto de las tiendas. De nuevo, todos los enlaces de lo que hablo los pondré en la descripción de abajo. Y básicamente son unas piezas, de nuevo, autonivelantes, para ponerlas entre las juntas. ¿Cómo funciona? Cuando tú instalas los dos azulejos así cerquita, y lo que haces entre las dos piezas que se instalan, metes este separajuntas, lo giras, y al girar esta parte, los dos azulejos llegan al mismo nivel. Para el resto de los azulejos del baño, al ser totalmente irregulares, no nos servían de nada estas piezas. Pero para el suelo es súper importante que estén todos los azulejos nivelados lo máximo posible. Hay alguna zona que no ha quedado del todo bien, pero bueno, para ser la primera vez poniendo baldosas, yo creo que me ha quedado mal. Rematamos todo el baño con un rodapiés, que lo hicimos cortando directamente el mismo azulejo, que lo cortamos más o menos a un tamaño de unos 10 centímetros, y lo pegamos de la misma forma. Sí, estoy usando los pies para pegar las cosas. Después de los rodapiés, también instalamos las baldosas alrededor del escalón de la galería, al igual que el escalón que creamos para el plato de ducha, que de esta forma sabíamos que si por lo que sea se nos atrascaba la ducha, no se saldría el agua. Para que quedasen pulidos y así súper profesional los escalones, instalamos entre los azulejos un canto de metal. Cuando por fin estaban secas las baldosas del suelo, me puse a terminar las paredes que nos faltaban del baño. Dos piezas más. Bueno, cuatro paredes más y 40 horas más, pero bueno, de momento dos piezas más. He tardado todo el día en hacer esto, ¿can sido siete horas? Sí, más o menos. Más o menos siete horas en hacer una pared. El que si le ocurra hacer este patrón, no lo hagáis. Una cosa muy importante a tomar en cuenta. Creo que al hacer este tipo de vídeos no veis en verdad una versión realista del tiempo que se tarda en hacer todas estas cosas. Ya que es muy difícil grabar un vídeo sobre una temática cuando estas últimas semanas no solo hemos estado haciendo el baño, también hemos estado trabajando en las paredes, también hemos estado trabajando en el salón, en la cocina, en la electricidad. Porque para los que estáis reformando o para los que vais a reformar, hay un montón de handicaps y pasos en los que te estancas. Como por ejemplo, en nuestro baño, hemos tenido que esperar tres días a que el cemento y el autonivelante del suelo se secase. Y obviamente durante esos tres días hemos hecho otras cosas en la casa. Pero como este vídeo es sobre el baño, esas cosas no las veis. Entonces es muy difícil hacer un vídeo cronológico y mostrar realmente todo lo que hacemos todo el rato. Así que estoy pensando en cambiar un poco los vídeos y hacer un poco más rollo vlog. Para que veáis una versión realista de nuestro día a día y de todas las cosas que hacemos. Me molaría saber si este tipo de vídeos interesaría más, ya que todo lo que llevo haciendo a día de hoy suele ser temática muy dedicada, muy cerrada y solo un tema. Y me molaría hacer algo un poco así más relajado, más natural, y que todos pudieseis seguir a tiempo real la evolución de nuestro piso. Dejarme en los comentarios si os parece una buena idea. Y como a mí, pues eso, me gusta mucho el clickbait y me gusta mucho dejar la incertidumbre, os mostraré el resultado final del baño la semana que viene. ¡Chao chicos!